Hola a todos y bienvenidos a esta guía de supervivencia de Dontestar y en este segundo capítulo vamos a centrarnos en el campamento y las construcciones que podemos hacer. Algunas son más útiles, otras obligatorias y otras simplemente las dejo para que sepáis cuál es su uso y que podéis hacer uso de ellas en el campamento. Muchos me comentáis que no coincidís conmigo en la construcción de la base donde los cerdos ya que podéis romper las casetas y llevar los cerdos a la parte que vosotros queráis. Yo lo hago aquí porque estoy acostumbrada a jugar con cerdos y porque el rey cerdo me dará oro cuando le dé juguetes. Me decís que normalmente también lo ponéis en la sabana porque hay búfalos los cuales os defienden pero tengo que decir que en mi caso no coincido porque solo los búfalos os defenderán si están en época de apareamiento y hay crías. Bueno, empezamos con el campamento. Lo primero, un fuego. Siempre poner uno de piedra porque solo necesitaréis agregar combustible para crear el fuego y no tendréis que estar creando una hoguera continuamente. Lo segundo, cajas de almacenamiento. Vais a coger muchos materiales y necesitáis espacio para guardar todo lo que vayáis recogiendo durante vuestras exploraciones. Simplemente con un poco de madera y hierba ya lo tenéis y podéis empezar a almacenar. Lo siguiente va a ser plantar lo que os recomendé hacer en el primer capítulo. Cavar las raíces de las hierbas, de los palitos, de las piñas que conseguís salando y de los arbustos de vallas para una vez lleguemos a nuestro campamento poder plantarlo y así tenerlo todo a mano. Que por cierto, las hierbas y los arbustos necesitaréis caca para poder fertilizarla. Otra de las cosas que os dije en el primer capítulo era que para aprovechar las noches podéis coger una antorcha y quemar palitos o árboles y eso nos daría carbón y ceniza. El carbón ¿para qué lo vamos a necesitar? Para hacer el puesto de secado de carne. Esto sirve para poner trozos de carne frescos que acabamos de conseguir de diferentes animales y secarlos. ¿Y por qué hacemos esto? Porque nos va a dar mucha más vida, o sea, hambre que si cocinásemos el trozo de carne habitualmente. Hay otras formas como cocinar en una olla, pero yo creo que esta es la más efectiva y la que debíais de invertirlo. Simplemente una vez está seca lo cambiáis y ponéis otro trozo de carne reciente. Otra de las cosas que podéis hacer para cocinar con carbón es una olla. La olla lo que hace es coger, digamos, diferentes recursos, ya sea carne, fruta, verdura, combinarlos en todo en un plato. Como veis hay cuatro espacios. Yo voy a coger estos cuatro trozos de carne de monstruo que lógicamente no me voy a comer porque me harán daño. Y para que veáis lo que hace, me ha hecho una lasaña o algo así. Y bueno, que sepáis que hay diferentes opciones, hay muchas recetas y es simplemente ir combinando para ver cuál es la mejor opción. Desde luego esta no lo va a ser y solo os lo enseño para que lo veáis. Entre todo lo que he puesto, pues igual me da solo 25 de comida. Cuando si me como uno por uno me daría mucha más comida. Y aparte del carbón también obteníamos la ceniza al quemar cosillas que sirve para hacer una especie de ungüento curativo con la vesícula o vejiga de araña. No sé exactamente qué es, que nos vendrá muy bien también. Seguimos con las construcciones. Una de las construcciones básicas son las granjas debido a la gran cantidad de semillas que nos vamos a encontrar durante nuestra aventura. Tenéis dos niveles. Yo os recomiendo construir el más alto debido a que va a tardar menos en sacar la verdura y simplemente tenéis que coger las semillas y plantarlas. Algo también básico para poder construir las cosas son las máquinas de ciencia. Como veis yo ya tengo construida la básica y ahora tenemos que construir la de segundo nivel porque va a desbloquear más recetas todavía. Yo al tener el personaje de Wicker Button no voy a necesitar, vamos, no voy a depender tanto de esta máquina de ciencia porque la mayoría de las recetas ya las conozco. Entonces, aunque no sea indispensable para mi personaje, está bien tenerlo para poder desbloquear todas las recetas posibles y siempre las dos juntitas, las dos máquinas de ciencia juntitas para poder descubrir las recetas a la vez sin tener que irnos de una punta a otra. Luego también vamos a construir una nevera, ya que si nos vamos por ahí a explorar durante bastantes días, pues es posible que toda la comida que recojamos se nos pudra y así la conservaremos muchísimo mejor. Una cosa que me parece interesante de incluir en esta guía es un material que nos va a venir muy bien, que es la tela de araña. No tanto como para la construcción de edificios en sí, sino para herramientas que nos va a ayudar a construir unos edificios muy útiles que os voy a ir explicando durante el vídeo. Lo que podemos hacer es matar arañas, pero hay muy poca probabilidad de que salga tela de araña, entonces lo mejor sería romper directamente la casa de las arañas. No obstante, yo recomiendo romper solo los de nivel 3 para, aparte de conseguir esta casita de araña que acabo de lotear, también para evitar que salga la reina araña. ¿Y para qué queremos esta casita de araña? Pues digamos para crear nuestra granja de arañas. Lo que vamos a hacer va a ser coger esa casita de araña que hemos conseguido y ponerla en un sitio cerca del campamento de cerdos, es decir, cerca de las casitas de los cerdos, pero un poquito lejos de nuestro campamento para no correr peligro. ¿Y por qué hacemos esto? Porque los cerdos según vean una araña van a ir a atacarlas y entonces nosotros nos vamos a aprovechar y vamos a conseguir todo el material que suelten tanto los cerdos como las arañas y las vamos a recoger, es decir, ellos hacen el trabajo sucio, ellos se pegan y nosotros recogemos beneficios. Y como veis yo lo que he hecho ha sido con un montón de piedras, hacer muros de piedra, podéis hacer el mudo que queráis, esta es mi sugerencia y las he digamos encerrado para que sigan un camino siempre que salgan. Como veis, bueno a horas de noche solo hay un cerdo, pero normalmente cuando atacan un cerdo aparecen toda la panda de cerdos, así que aquí suele haber bastante pelea y nada, simplemente esperar a que acaben de matarse. Si queréis podéis ayudar ya que están ocupados pegándose los unos con los otros y procurar coger la carne de monstruo que no se la coma el cerdo porque no sé si sabéis que los cerdos se pueden convertir en hombres cerdo lobo, por decirlo de alguna manera. Otra de las cosas que nos viene muy bien la tela de arañas para construir trampas para pájaros. Es otro método para conseguir alimento y simplemente las tenemos que cebar o con semillas o con frutos del árbol. Podemos atrapar los pájaros para conseguir plumas o carne o incluso podemos utilizarlos para guardarlos en jaulas. Si le damos carne nos dará unos huevos y si le damos semillas nos dan semillas. No es muy útil pero vale decoración. Otra cosa que podemos construir, la caña de pescar, sobre todo cuando no es invierno ya que está congelado el lago nos viene muy bien porque es una fuente de alimento muy útil y con muy poco coste y dificultad. Simplemente pescar, coger el pez y ya está. Otra herramienta súper útil que nos va a servir para muchas cosas es la red. Esta red la vamos a construir para varias cosas. La que os voy a mostrar ahora es para hacer un casco de minero que nos va a venir muy bien para utilizar por la noche. Simplemente es equiparos la red por las noches, ir a atrapar unas luciérnagas y rápidamente cambiar a la antorcha. A veces no es necesario cambiar pero simplemente por si acaso ya que la luz de la luciérnagas sí ya nos ayuda a salvarnos de grú y de su oscuridad. Y como decía esto lo vamos a utilizar para construir un casco de minero. Esto lo que viene bien es para dejarnos la mano libre si queremos ir a explorar por la noche y no tener una antorcha y poder utilizar la mano para cavar o para talar. Y simplemente crear el sombrero que nos da luz y sirve para el slot del casco. Y además lo bueno de esto es que aunque se gaste no es necesario construir uno nuevo. Simplemente cogiendo más luciérnagas se puede recargar el casco hasta el 100%. Y ya el último útil, bueno hay más pero digamos que mis imprescindibles son estos, es el paraguas que nos sirve para taparnos de la lluvia teniendo en cuenta que estoy jugando al DLC para no congelarnos ya que si nos mojamos las cosas se nos mojarán nosotros nos mojaremos y nos podemos helar de frío. Y la última construcción que quiero enseñaros es la caja de abejas. Nos va a venir muy bien para farmear miel que ya os explicaré sus usos al final del vídeo. Vamos a necesitar abejas normales, es decir las amarillas y digo normales porque están estas las abejas asesinas que van a aparecer si bien atrapamos una abeja o la matamos o si intentamos atacar su base, su casita. Yo tuve suerte de salir unos pingüinos si me puede librar fácilmente de ellas y así puede ir a por mi panal de abeja. Pero vamos que tenemos que tener mucho cuidado siempre con la armadura puesta o con la capita esta de apicultor que hay para construir. ¿Cómo atrapamos las abejas? Fácilmente con una red, por eso os dije que era un material muy útil, una herramienta muy útil y por eso quería explicar lo de las de las araña. Tanto para atrapar las abejas y mantenerlas vivas como para librarnos de las asesinas que también las podéis matar a lanzazos como toda la vida pero vamos yo creo que lo más efectivo es con una red atraparlas y matarlas. Otra de las cosas que podemos atrapar con la red y muy útil es las mariposas. Os voy a enseñar sus usos, simplemente las podemos coger y ponerlas en el suelo para que sean flores. ¿Y por qué queremos flores? Porque las vamos a necesitar para poner cerca de nuestro panal de abejas, de nuestra casita abejas. Cuantas más flores haya, las abejas más miel producirán. Hay una regla básica de esto, que si hay una abeja hasta que no polonice seis flores no va a volver a la base y dejar miel. Es decir, si llega un momento en el que en un día ha polonizado cuatro flores y pasa la noche, es decir, se vuelven a su casa, al día siguiente van a volver otra vez desde cero y hasta que no consigan las seis no van a volver con la miel. Cuantas más flores haya, más miel conseguimos. Y eso es lo que queremos. Y ahora llega el momento de conseguir la miel con armadura, con cuidado, porque nos van a atacar. Y los usos de la miel. El primero y muy útil es crear una venda de curación, igual que el potingue este que teníamos con la ceniza y con las vesículas o vejigas de araña, lo que sea, también podemos hacer una con miel y con papiro. El papiro se hace con las plantitas que encontramos en los pantanos y este vendaje es muy útil porque nos va a dar diez de vida más que el otro potinge este que os he enseñado de las arañas y bueno, es más difícil de conseguir, lógicamente, hasta que tengamos una granja de abejas lo suficientemente grande para poder crear gran cantidad. Pero bueno, hasta el momento podemos ir creando poco a poco vendajes y si no, nos tomamos la miel para curarnos y comer. Y bueno, ha llegado al día 44. Como veis, también he pasado el invierno de por medio porque si no, no podía grabar el tema de las abejas. Y ya tenemos la base más o menos construida con todos los requisitos. El secador de carne, las granjas de abejas, las granjas de pájaros, mi pequeño bosque por aquí, arbustos de hierba, aquí tengo también el fuego con la olla y la nevera, las cajitas para almacenar todas las cosas que vaya encontrando, lógicamente mis máquinas de ciencia y bueno, alguna otra cosita. Como veis, lo que os he explicado antes de los cerdos, ahí siguen creando cositas. Y bueno, esta digamos que es la forma en la que yo juego. Como siempre digo, no es la mejor y como siempre puede haber algo que yo no sepa, siempre me lo podéis dejar en los comentarios y me decir, oye, mira, que yo lo hago así, puedes jugar de esta manera o di a tus seguidores que pueden utilizar otra forma de hacer estas cosas. Cualquier sugerencia, cualquier comentario que queráis hacer o cualquier duda que tengáis al respecto de algo de lo que haya hecho en este vídeo, podéis dejármelo en los comentarios y yo estaré encantada de contestaros. El próximo vídeo, la tercera guía, todavía no tengo pensado de que voy a hacerlo. Si tenéis alguna sugerencia de qué queréis que sea, por favor, dejármelo en los comentarios. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima guía de supervivencia.